Bienvenidos de nuevo a Sportfishing Cartagena, espero que estéis todo bien y bueno ya se ha acabado las navidades y aquí tenemos un pequeño resumen de la primera pesquera de este año, el día 2 de enero salimos por la mañana, supuestamente con buen tiempo pero al final hizo un poquito de viento, en este vídeo vamos a ver unas imágenes bastante buenas de la cámara sumergible de un par de zonas de cartagena muy buenas de pesca tanto para Jiggy como para la chambel o curri de fondo incluso vivo y bueno aquí estamos pescando los calamares este ya no fue tan bueno como los anteriores sin más salieron 9, 2 o 3 de un tamaño bueno el resto más bien mediano por lo que se escuchaba esta semana estaban bastante flojillos y de hecho pues así estaban bastante flojos entre los cuatro hicimos nueve piezas y poco más en el momento asiático no podía faltar en este vídeo ese asetio cartagenero con los rollicos de navidad espectacular eso sí hacía un frío que pelaba o sea súper agradecido del asiático y como estáis viendo los calamares no pero había una actividad de peces tremenda se zampaban las pajaritas de los calamares estas caballas de apenas 15 centímetros caballas lachas y jurelas amontonaron las ondas y se clavaban solas las poteras conforme subía se clavaban incluso abajo en el fondo parada se clavaban he resumido bastante el vídeo porque si no se iba a hacer muy largo y como no se empieza a muy exagerar pues lo he resumido con esta última captura nos vamos a ir ya a la pesca del chambel, el low, jigging, vinilo, un poquito de todo que hicimos vale y lo primero que vamos a ver es este fondo donde estamos pescando vemos que es un fondo bastante duro suelos rocosos con corales y demás no se ven cuevas ni bolos grandes pero tiene una actividad bestial que ahora después vamos a ver tanto con la cámara como con la acción con la caña y demás comía vamos se comían las piedras este día se comían las piedras estábamos en un fondo de aproximadamente unos 52 55 metros toda la jornada y aquí ya estamos viendo a javier chambel con su caña de competición yo estaba con pez vivo yo estaba con pez vivo de hecho ahora vais a ver una picada y mi padre con Thai Rubber que creo que la caña que tiene entre manos es la caña de mi madre que le está preparando el Thai a mi madre y él se va a poner con un aparejo chambelero pero con carnal seria con un par de carnal gorda en plan para intentar coger un embargo bueno alguna chopa alguna gallineta o algo de eso aquí javi sigue disfrutando de su brega reaccionera ahí la tenéis javi estuvo haciendo doble te simple chopa pargos soltó un montón de pieza al agua que no daban la talla no eran de ración y fueron al agua estuvo sacando ahí vamos sin chopa al final lo quitó porque es que ya eso era demasiado aquí tenemos una captura al vivo con un calama al vivo de los más pequeños que cogimos y como vais a ver Denton tendría un kilo y medio un kilo 600 aproximadamente no había pescado grande en la zona en la zona tampoco lo marcaba pero la zona estaba reventada de pescado estaba a tope todo lo que había en su mayoría pues era chopa de 200 300 gramos hasta el kilo kilo 200 pargos de 300 a 600 800 gramos todo lo más jurelas caballa y demás y este Denton que se equivoco no es muy grande pero venía con la vejiga hinchada aunque ahí no se ve venía hinchada y así que pues le reventó la cara del agua y nos lo llevamos para disfrutarlo en la mesa esta es una de las chopas guapas que salió que mi padre sacó varias de ellas gordas y aquí tenemos otras nuevas imágenes de las pedro aquí ya vemos un pargos alrededor dos pargos tres pargos alrededor de rubé uno atacando el fluorocarbono que estamos utilizando ese de black magic de 40 libras de azeta trading que ha tenido una pequeña colaboración con ese nylon y la verdad que fijaros que la cámara ni se ve prácticamente y es súper resistente al nudo y demás aún no voy a sacar ninguna pieza grande pero cuando la saque pues sale un vídeo específico de estas pequeñas colaboraciones que ha tenido azeta trading con nosotros aquí tenemos a mi madre en el ataque mi madre se divirtió un montón sacó un montón de chopas sacó pargos hizo un doblete que no se siente o no pero bueno está por aquí vendido se lo pasó pipa hay que decir que al amigo javi hay que darle las gracias porque se pone con mi madre le encarna le quita los pescados se los pone le suelta no se que le hace los nudos y aquí lo tenemos otra vez con su chambeletes que es lo suyo su especialidad ha estado hasta el 2021 finales en el club náutico santa lucía de aquí de cartagena y bueno aquí lo tenéis un artista pescándola y ahora vemos el fondo de nuevo fijaros dos tres pargos una chopa otra por arriba espectacular como estaban en este día las piezas menos más que no eran de 4 o 5 kilos sino para quemar la cámara la tuve apenas 20 minutos debajo del agua eh osea todas las imágenes que estáis viendo son de 15 a 20 minutos antes de irnos que digo venga voy a meterla a ver que se ve y es lo que estamos viendo aquí el doblete y como no el amigo javi con un fenómeno enseguida echándole una mano a mis padres a mi madre en este caso a quitarle los pececillos del señuelo y lo que os comentaba al principio del vídeo este día se comía hasta las piedras aquí está javi yo estaba en este momento con la sepia jlc pegaba los pargos estos de ración un poquito más unos 500 600 gramos y dije javi y dice voy a poner el chico por ver si pegaba algún pescado mejor pues nada pegaba lo mismo pescado de medio kilo 400 600 gramos por ahí hicimos una pesquera muy bonita nos pudo llevar a casa cada uno 8 o 9 piezas de este tipo que la verdad que se agradece en estas fechas la imagen de la pesquera está puesta en una de mis publicaciones en el youtube y en mi facebook vale en el vídeo no la quería poner porque quería terminar el vídeo con la captura de una choppa con la cámara sumergible sin más me apetecido hacerlo así bueno y ya con estas imágenes de la cámara sumergible pues nos vamos a despedir vais a ver la actividad que había de choppa y pargos en 30 segundos que quedan lo vais a ver daros las gracias por pasaros por el canal espero que os haya gustado este resumen darle las gracias a Ztrading que ha colaborado con el canal próximamente vamos a probar señuelos y demás así que nada espero que sigáis bien y hasta la próxima buena pesca y 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